¿Qué es la tasa de los vecinos de Novela? Es cierto que notarán algunos ciudadanos que su recibo del vado se ha incrementado en una cantidad bastante elevada, llegándose a duplicar en algún caso y aunque ya lo explicamos cuando se aprobó la ordenanza en su momento, creo que también es oportuno el decir por qué esta circunstancia. En la ordenanza anterior, la que había antes de que la modificaron, la que modificamos nosotros este año pasado, se cometió un error material y es que los vados estaban establecidos en tres categorías según las calles en las que estuvieran. Y la diferencia que tenían prevista de una categoría a otra era una pequeña diferencia. Unos deberían haber pagado 200 euros, otros unos 210 y otros unos 220 euros. Estoy hablando de la ordenanza anterior. Sin embargo, cuando se aprobó esa ordenanza, se cometió un error técnico y la primera categoría, en vez de un 2, pusieron un 1 y estuvieron pagando, van a estar pagando durante una serie de años, en torno a 100 euros, ciento y pico de euros. Es decir, que por el mismo servicio, unos ciudadanos estaban pagando 100 euros y otros ciudadanos, la calle de al lado, estaban pagando el doble o más del doble. De este error se dieron cuenta también el anterior equipo de gobierno y lo sabían los técnicos, pero como hacía poco que lo habían aprobado, no quisieron en su momento entrar a inventar el error. Lo que ha llevado no solamente a que los ingresos por esta tasa no fuesen los que se podían haber previsto, sino lo que es más grave a una desigualdad total por parte de los ciudadanos, que por el mismo servicio prestado por el ayuntamiento, unos acababan pagando más del doble que otros ciudadanos. Entonces, con la última modificación, lo que se hizo fue, aparte de corregir esto, esas tres categorías se han eliminado, se ha dejado solamente una categoría, cogiéndose a la categoría central, se le aplicó la misma subida que al conjunto de las tasas, pero claro, todos aquellos que tenían un vado en la primera categoría, que tenía el error, que se pagaba 100 euros menos de lo que teóricamente habían calculado, pues ahora notarán ese brutal incremento, pero lo que no cabía era dejarlo de la misma manera, porque era seguir penalizando a unos ciudadanos frente a otros. Se trataba, por tanto, de inventar ese error material y mirar para otro lado y no hacerlo, pues hubiese sido, desde nuestro punto de vista, no querer afrontar, en este caso, un error o un problema grave. Entonces, cualquier aclaración que haya al respecto, que pueden dirigirse también a la Concejalía de Seguridad Ciudadana o a la Concejalía, en este caso, también del área económica, donde les atenderemos y explicaremos y les mostraremos, digamos, la ordenanza antigua y la actual y el porqué de este cambio. Pero creo que sí que era oportuno el explicarlo para que, en cuanto compare los dos recibos, pues si hay una diferencia grande, está justificada en ese error material que se cometió hace años. Gracias.